Música Bueno, anulación del partido de 5-0. La verdad que ha sido un poco más fácil de lo que nos esperábamos, porque sabíamos que no está poniendo fácil las derrotas, aun estando en la clasificación en donde están. Es un equipo que el míster, dentro de las posibilidades que ellos tienen, lo tiene bien trabajado y en partidos anteriores ha hecho buenos partidos. Yo creo que hemos encarado el partido con la suficiente tensión que el partido de estas características requiere por la situación del rival. Y bueno, lo hemos encarrilado pronto, contentos por eso. Prácticamente, ¿cómo has visto que ha visto a la Unión Deportiva Roteña hoy, con el corazón en la mano? Sí, lo he visto, quizás tenían algunas bajas, sobre todo en el aspecto ofensivo, y quizás lo he visto un pelín por debajo de la sensación que me había dado en partidos anteriores. Nosotros quizás también somos un equipo en frente difícil de jugar, y bueno, lo que pasa es que, sinceramente, como me has comentado, tiene que mejorar un poquitín de cara a que pueda permanecer en la categoría, porque la tercera división no tiene nada que ver absolutamente con la primera andaluza, y bueno, supongo que ahora intentarán reforzar un poquito la plantilla, ¿no? ¿Hay un fluido en venir de una derrota y cómo fue en la presión que se ha metido en el ritmo del partido? No, independientemente hemos hecho hincapié en que esto tiene que ser siempre, en cada partido, desde el minuto uno al noventa. Estábamos enfadados porque han bajado el pistón en la segunda parte, hemos intentado, los jugadores ya, intentar encontrar un poco más el juego, pero le hemos dicho en el descanso que los goles al final de la temporada cuentan, y bueno, yo creo que si hubiésemos apretado un poco el acelerador, pues hubiésemos metido alguno más. Oscar Oliva, buen debut, ¿no? Desde la grada no ha dado muy buena sensación en el fútbol. Sí, nos va a aportar eso, el manejo, la ilusión con la que tiene, es un futbolista diferente a lo que teníamos en el centro del campo, y esperemos que mantenga esta línea, que no decaiga en su ilusión y sobre todo en mejorar el aspecto físico, que es lo que creo que le ha faltado, ¿no? Ha faltado madurar el partido en el aspecto físico. El equipo de la Chacao, bueno, desde el club, desde los técnicos, que no llevaba el control de los últimos partidos, el equipo no llevaba el control del partido, hoy ha pasado todo el contrario, ¿no? Perdón. Sí, también las cosas hay que hacer en una lectura real, ¿no? También, bueno, he visto a una roteña un poco más mermada, ¿no? Esto hay que hacerlo contra el Córdoba B, contra el Ceuta, contra el Serena, entonces esos son los equipos que nosotros tenemos que mantener en nuestro nivel, ¿no? Que somos capaces, estamos capacitados por la calidad de la plantilla y por el tipo de jugadores que tenemos. Esperemos que en eso vayamos mejorando y el equipo ha estado en esa faceta del juego un poquito mejor, ¿no? ¿Y Carlitos cómo ha estado? Bueno, lleva diez partidos sin jugar. Le hemos dado minutos hoy por primera vez, después de una lesión, de una recaída, de otra recaída. Ahora tenemos que tener un poquito de paciencia con él y que vaya cogiendo sensaciones. Indudablemente es un jugador vital para nosotros y esperemos que se ponga bien pronto, ¿no? ¿Y bueno, por último se recupera el liderazgo? Es algo anecdótico, ya por lo menos mi opinión personal, la del míster también, no le damos mucho valor, aunque lógicamente nos gusta. Cuando lo hemos tenido durante muchísimas jornadas, lo hemos perdido una jornada, hemos vuelto a recuperarlo. Nosotros queremos el liderazgo, si puede ser, en la jornada 41, que es la real que nos dispondría a ser campeones de liga. Pero queda un camino muy, muy, muy largo. Ahora toca descansar, vamos a dar tres días de vacaciones y vamos a volver el jueves para disputar el martes el partido de liga. Esperemos que ahora los compañeros que se van a la selección no tengan percances y que vuelvan bien, ¿no? ¿Y aquí dice el partido de cara al partido? ¿En Montesquita Vella, a la rara? Sí, al final la directiva ha decidido que se juegue en Bazán a las cinco y media de la tarde, el martes. Martes día ocho, que es festivo, se adelanta con respecto a la jornada que está fijada por la federación del miércoles. Y se jugarán Bazán. ¿Vale? Venga, pues muchas gracias. Vale, gracias.